¿Por qué este elefante está llorando? Las lágrimas de alegría escurren por sus ojos, pues acaba de ser liberado tras 50 años de pasar una vida miserable. Raju era un elefante mendigo, obligado a realizar trucos y pedir dinero en las calles de la India. Pocos podían ver el dolor y la miseria bajo la que vivía. Lo separaron de su madre cuando era un bebé y fue vendido a 27 diferentes dueños que lo golpeaban, lo tenían hambriento y encadenado con filosos clavos. Así pasó 50 años, pidiendo dinero, comiendo plástico y papel y llorando de dolor. Todo cambió cuando fue liberado por un grupo de valientes activistas del grupo Wild Life Azoas en 2014. Tuvimos que rescatarlo de noche porque nos preocupaba que su dueño fuera a armar un escándalo. Cuando lo trajimos aquí, tenía cadenas con espinas en las patas. El rescate de Raju fue una operación dramática y emotiva que involucró a un equipo de expertos, veterinarios y agentes de policía, y al sucero de 14 años. Más información y serví. Yo